Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a conectar legs externos a nuestra placa. En total disponemos de 32 pines de entrada-salida a los que podemos conectar diferentes cosas. Lo primero que os voy a enseñar es la documentación de la placa, que la tenéis accesible aquí desde dentro de la página del wiki, aquí en el primer apartado. Tenéis toda la información recopilada de todos los pines, de los 32 pines de entrada-salida, así como mucha más información de todo lo que tenemos en la placa. Esto además es una documentación que ha hecho Alberto Piganti, que es una maravilla, súper bonita. Está disponible toda la información también para que la podáis descargar en PDF o el SVG en el repositorio, para que lo podáis modificar o lo podáis utilizar. Aquí tenemos toda la información. Para aprender a manejarla vamos a ver primero lo que ya conocemos, que son los LEDs. Aquí tengo una imagen de la leyenda y podéis ver que aquí para cada uno de los pines encontramos toda esta información. El primer número que nos encontramos es el pin físico de la FPGA, donde se encuentra ese pin. Así por ejemplo, el LED 0, que sería este de aquí, está asignado al pin físico 95 de la FPGA, que si vemos el encapsulado, este es el encapsulado de la FPGA, aquí tenemos una marca que nos describe dónde empieza a contarse el pin 1, el siguiente sería el pin 2, el 3, así todos, hasta el 36, el 37, así en sentido de las agujas del reloj, hasta llegar al 144. Pues bien, el LED 0, que está en el pin 95, pues se correspondería con este pin, que lo podemos hacer bien contando o bien, ya os lo he puesto aquí en esta marca de aquí. La segundo número, esto es la descripción del pin, el nombre del pin que le ha dado el fabricante. El lattice, pues a cada uno de los pines de este modelo de FPGA, pues les ha asignado un nombre. En concreto, este de aquí, el que nosotros hemos conectado al LED 0, pues es el 162, el 1 significa que es el pin del banco 1 de la FPGA y el 62, que es del número 62. Pero luego, según el encapsulado de la FPGA que estáis utilizando, pues se corresponderá con un pin físico o con otro pin físico. Para un TQ144, que es el que tenemos en la ECU Malambra, pues es el 95. Pero para otro encapsulado diferente, pues tendremos otro número físico, pero el pin se llamará de la misma manera. Esta es una información que está aquí puesta por curiosidad, para que sepáis de dónde vienen las cosas, pero bueno, solo la necesitas si eres un desarrollador de PCBs. Lo tercero, el tercer campo, es el nombre de la placa en ICE Studio. Perdón, el nombre del pin. Es decir, que en este caso, para acceder al LED 0, pues sabemos que en ICE Studio tenemos que utilizar el LED 0. Y lo último, pues es el tipo de componente, que en este caso, pues es un pin que es un LED, que está metido en la placa y es un LED. Hay otros, por ejemplo, las entradas, los pulsadores de entrada, que estos los veremos en el próximo tutorial, que no son pines, entonces no tienen puesta esta información. Bien, en cuanto a esta documentación, la tenéis también accesible desde dentro de ICE Studio. Si le dais aquí a la opción de ver pinout, pues os aparece también esta información. Lo que ocurre es que esta de aquí es la versión anterior. Todavía no lo hemos actualizado en la 0.31 de ICE Studio, pues tenemos el dibujo anterior. Aquí no tenéis los pines que corresponden a ICE Studio, que solo los hemos metido en la nueva versión, y estará disponible ya en el siguiente ICE Studio. Pero ahora, de momento, pues lo tenéis accesible desde dentro de aquí de la wiki del tutorial o en el repositorio. Bien, vamos a ver los distintos tipos de pines que tenemos de los 32, pues están divididos en cuatro zonas. Tenemos una primera zona que se corresponde con estos pines hembra, de aquí y de aquí abajo, de arriba y abajo, que son los pines hembra donde nosotros le conectamos las shields. Esto es exactamente igual que en Arduino. Estos pines de entrada y salida son de 5 voltios, lo que ocurre es que no están conectados directamente a la FPGA, sino que están conectados a través de unos conversores que convierten de 5 voltios a 3.3 y de 3.3 a 5 voltios, según que el pin sea de entrada o de salida. Esta configuración se hace automáticamente. Esto es importante saberlo porque cuando conectamos algunos periféricos, como los LEDs o los pulsadores, pues las resistencias que tenemos que utilizar no dependen del pin de la FPGA, sino que dependen de este conversor que tenemos aquí. Son un poco especiales, así que lo veremos en otros tutoriales. Luego tenemos otro tipo de pines, que son estos de aquí, que son en total 20 pines, que son pines machos, que son exactamente los mismos que los que tenemos en la hembra. Su nomenclatura, estos se llaman con la letra D en Ice Studio, sería la D13, D12, D11, así todos. Estos de aquí también tenemos, estos serían los DD5, DD0, tenéis la nomenclatura ahí en la documentación. Pues bien, los pins machos son exactamente una réplica, pero en macho. Lo que ocurre es que adicionalmente se les han añadido los de alimentación de 5 voltios y los de masa para poder enchufar directamente servos y otros pines de alimentación. Así, por ejemplo, serían estos de aquí, pues le podemos conectar, por ejemplo, los sensores, que tenemos uno, pues esto lo podemos enchufar directamente así, muy fácilmente, o, como ya veremos en otros tutoriales más adelante, pues un servo que tienen estos conectores, pues directamente los podemos enchufar aquí, sin tener que usar ninguna protoboard ni nada, directamente los enchufamos a este tipo de conectores. Pero insisto que son réplicas de los que tenemos aquí en los conectores hembra. Son exactamente los mismos. El tercer tipo de pines son estos que tenemos aquí, estos amarillos, que son pines de 3,3 voltios, pero se caracterizan porque están conectados directamente a la FPG. Aquí no hay conversores de nivel ni nada. Estos serán los que utilicemos en este tutorial para conectar los LEDs externos directamente. Y aquí, por tanto, podemos usar resistencias, las típicas que usamos, igual que cuando conectamos a Arduino o cualquier otra placa con pines de 3,3. Y por último, tenemos aquí otros pines, que son cuatro tiras de pines, que también tienen alimentación y masa, que son los cuatro canales analógicos. Y aquí vamos a poder conectar informaciones periféricos analógicos, como potenciómetros o sensores de luz, que llegan a la FPGA a través de un conversor analógico digital que va por el busi 2D. Esto lo veremos más adelante en otros tutoriales. Bueno, pues vamos a empezar ya a conectar un LED externo. Aquí os he puesto todo el material que necesitamos. Una primera manera de conectar los LEDs externos es utilizando una protoboard, que es lo que vamos a utilizar ahora. Y el circuito que vamos a usar es este, como tenemos, vamos a usar los pines de 3,3 voltios, que se denominan, son los GP, del GP0 al GP7, que está esta documentación la tenemos aquí. Esto sería el plano de la conexión. Este es el GP0, el GP1, el GP2, el GP3, el GP4, el GP5, así hasta el 7. Estos son los que vamos a utilizar ahora para conectar. Pues el esquema que vamos a usar es este, que simplemente es conectar el LED, cuya pata positiva va a ir hacia el pin, una resistencia de 100 ohmios, por ejemplo, también valdría una de 200, 220, y luego va conectado a masa. Este sería el esquema del montaje. Esto está hecho con la herramienta Fritzin, la versión 0.93, que la verdad es que es una herramienta que yo conocía, pero no la había utilizado, y gracias a Jorge Lobo, que ha migrado la IZU Malambra para Fritzin, pues ahora podemos realizar este tipo de montaje, y aquí podéis ver todos los detalles de los montajes que vamos a realizar. Muchísimas gracias, Jorge, porque la verdad es que es súper útil para hacer documentación. Bueno, pues vamos a conectar el primer LED, vamos a seguir este montaje. Yo lo voy a hacer aquí directamente. Aquí tengo la protoboard, vamos a conectarle el LED rojo, que tiene dos patas, la pata positiva, que es la pata más larga, y la pata negativa, que es la corta. La regla neumotécnica es pata larga, es el más, porque es la más larga. Así que esta la vamos a poner, por ejemplo, la ponemos aquí. Ahora ponemos la resistencia de 100 ohmios, iría aquí. Un cable que es macho-hembra, donde pinchamos aquí el macho y la hembra, la llevamos aquí al GP0, que sería esta. Yo estoy utilizando aquí un corcho, y esto es muy cómodo para hacer placas, porque luego puedes utilizar chinchetas, por ejemplo, este cable, para fijarlo, para que lo veáis mejor o para que quede más sujeto, pues lo podemos poner aquí con una chincheta. Y ya por último, vamos a tirar un cable que vaya desde aquí hasta masa, que masa, tenemos pines machos, todos los pines negros aquí son de masa, podemos utilizar el que queramos, pero aquí como tengo un cable macho-macho, pues voy a tirar de aquí a la masa hembra, que la tenemos aquí. Esto lo podéis ver en el mapa, empezamos desde aquí, es el tercer pin, ahí. Ahí tendríamos la masa. Pues ya tenemos nuestro circuito externo creado. Ahora, desde Ice Studio, vamos a hacer el circuito que lo haga parpadear, que este es un circuito que ya conocemos, lo podemos crear directamente aquí desde cero, o lo podemos abrir desde los ejemplos. La colección de este tutorial es la 08, es la número 8. Aseguraros de instalarla y de seleccionarla, como ya las vais a hacer. Nos vamos aquí a ejemplos, cargamos el de LED parpadeante, y aquí conectamos al GP0. Voy a conectarlo primero a lo que ya conocemos, por ejemplo, al LED 0. Si lo ponemos en el LED 0 y sintetizamos, vamos a hacer parpadear el LED 0, que esto ya lo sabemos, y ahora para que sea LED externo, pues lo cambiamos al GP0, a la salida de 3,3 voltios. Lo sintetizamos. ¿Veis? Y ahí tenemos ya nuestro LED que está parpadeando. Vamos a conectarle un segundo LED. El circuito sería exactamente el mismo. Voy a utilizar ahora un LED verde. Lo mismo, esto lo hacemos ya muy rápido. Lo voy a poner por aquí, la pata positiva mirando aquí a la izquierda. Le conectamos aquí una resistencia de 100 ohmios. La masa la tiramos por aquí, y se la vamos a conectar a la masa que ya teníamos en nuestra protoboard. Aquí. Y ahora utilizando un cable, un macho hembra, le voy a conectar desde aquí, y en este caso lo vamos a tirar, por ejemplo, al GP7, por utilizar uno diferente. Y lo voy a fijar con una chincheta, pues aquí abajo, en mi corcho, lo pongo aquí. Y aquí lo tenemos. Y ahora hacemos el circuito. Vamos a hacer un circuito que haga alternar los dos LED, que esto es una cosa que ya la sabemos hacer también. Lo podemos hacer desde cero, o directamente nos vamos aquí al ejemplo que os he dejado ya aquí preparado. Lo ponemos aquí. ¿Veis? Uno está conectado al GP0 y otro al GP7, pues lo sintetizamos. Y aquí tenemos nuestro circuito de los LED alternantes, pero son circuitos externos. Bueno, pues tenemos más maneras de conectar LED externos. Bueno, toda la documentación y todo de cómo se hace lo tenéis aquí en el tutorial. Podemos conectar también, podemos hacer placas de otra manera. Una manera muy interesante es, sin utilizar protoboard, donde tomaríamos, por ejemplo, el LED, le enrollamos directamente la resistencia, y esto lo podemos conectar utilizando directamente unos cables. Que esto lo tengo aquí. Voy a quitar la protoboard. Esto lo desconectamos y os lo voy a enseñar porque esta es una manera muy rápida de conectar el LED siempre y cuando lo encuentre. Aquí, aquí lo tengo. Y sería este de aquí. Tenemos el LED al que le hemos puesto aquí la resistencia. Le conectamos los dos cables, en este caso, hembras-hembras, y se los vamos a conectar, pues el positivo, por ejemplo, a GP0, y el otro a masa, a cualquiera de los pines de masa. Por ejemplo, mira, este de aquí arriba, al que nosotros queramos. Y ahora, esto lo vamos a fijar aquí. ¿Veis? Ya se pone a parpadear. Con el circuito que lo teníamos cargado antes. Y ahí lo tenemos. Esta es una forma, una conexión directa, muy rápida. Otras placas que podemos hacer es, podemos utilizar, por ejemplo, cartón y hacer un robot así como... como este. Este os presento a Frankie, que es un robot que tiene aquí dos LED de cartón. Os lo voy a enseñar aquí. Sería este. Y este simplemente, pues hemos hecho cartón, con una chincheta le hemos hecho los agujeros, le hemos conectado los LED, las dos resistencias de 100 ohmios, y luego las conexiones por aquí dentro están hechas también de manera directa, igual que habéis visto en el LED. Están enrolladas unas con otras. Y luego por aquí detrás, saco todos los cables, y los podemos conectar. Para hacer que luzca. De esta forma, pues bueno, tenemos una cosa que es un poquito más divertida, y podemos hacer cosas más divertidas para ensayar con la conexión de los LEDs. Este robot lo he bautizado como Frankie, porque le he puesto aquí dos chinchetas, como si fuese un Frankenstein. Todos los detalles de cómo lo podéis construir es muy fácil, pero bueno, podéis ver más o menos cómo está construido. Os lo he puesto aquí, en la wiki del tutorial. Tenemos más maneras de hacer placas. Otra es utilizando placas en placas de puntos, que aquí ponemos los componentes, y luego por detrás soldamos. Podemos utilizar cables para hacer las uniones, o las propias patas de los componentes, como yo he utilizado aquí. Estas placas serían estas. Y lo mismo, estas las podemos conectar directamente, utilizando pues cables, como el que he usado aquí con los LEDs, con estos cables hembra a hembra. Los podemos conectar aquí directamente, uno por aquí, y otro por aquí. El positivo y masa, y los podemos enchufar directamente a los pines. O también, y esto es muy cómodo, en la propia protoboard, pues las podemos pinchar. Voy a quitar todo lo que teníamos hecho ya de antes. Y estas placas, igual las podemos pinchar. Así, las dejamos puestas, y luego ya tiramos los cables, para su conexión, aquí a, a la IZU Malambra. Otro tipo de placas, muy interesantes, y muy divertidas, son los que hemos bautizado, como los PCB prints, que es hacer placas, de circuito impreso, pero que están impresas en 3D. Toda la documentación, os he puesto aquí el enlace, aquí tenéis el repositorio, con todas las PCB prints, que está haciendo la gente, que las están subiendo aquí, aquí veis una, tipo de semáforo, los distintos tipos de placas impresas, con distinto tipo de sensores, de pulsadores, de LED, de potenciómetros, os animo a que vengáis aquí, para que veáis todas las que hay, la que vamos a utilizar, nosotros, es esta, que es la más sencilla, es una placa Hola Mundo, que solo tiene LED y la resistencia, sería esta de aquí, aquí tenéis todas las instrucciones, de cómo lo podéis montar, y el aspecto que tiene esta placa, pues es así, es muy chiquitita, es esta de aquí, y lo mismo, esta tenemos, dos maneras de hacerla, esta la imprimís, y luego por detrás, pues soldáis los componentes, los ponéis ahí, utilizando las, como hilo, las propias patas de los componentes, y esto se puede conectar, también de dos maneras, bien, le conectamos aquí, los dos cables, y la enchufamos directamente, aquí a la, a la izuma alambra, o, las pinchamos, en nuestra placa de puntos, lo bueno de esto, es que podemos pinchar así varias, luego tiramos cables, para conectarlos, y nos queda, así, de una forma muy compacta, y podemos, conectar, muchas plaquitas, y ya, por último, la manera más profesional, de hacer placas, ya sería, hacer nuestro propio PCB, este es un ejemplo, de una placa, que hice yo, hace mucho tiempo, en el 2005, es la, la Freelets, que esta fue, pues una de las primeras placas libres, que se hizo con software libre, estábamos evaluando el KiCat, y queríamos hacer una tirada industrial, la ventaja de hacerlo así, ya en plan profesional, es que ya puedes sacar tiradas, de, muy largas, puedes hacer placas industriales, ya tiradas, de todas las que quieras, de cientos, incluso de, de miles, diferentes, pues, estos son, todos los tipos de placas, que hay, os he enseñado ya, a, como conectarlas, como conectar, lex externos, a las entradas, de 3,3 voltios, así que, os propongo, los, siguientes ejercicios, aquí podéis ver, un resumen de, de los ejercicios propuestos, vamos a verlos aquí, como siempre, los he puesto en la colección, como ejercicio número 1, pues, os propongo, que hagáis, en una protoboard, que conectáis, dos leds, y que los hagáis, parpadear, dos leds externos, a una velocidad, de 2 hercios, y esto, como siempre, hacéis el, hacéis el circuito, y me vais a entregar, una foto del montaje, que vale un bitpoint, un vídeo del funcionamiento, que vale un bitpoint, yo os daré un bitpoint adicional, si lo, subís al GitHub, como ejercicio, número 2, pues, ya os propongo, que hagáis, a Frankie, vais a hacer, el robot Frankie, o vuestra propia versión, del robot Frankie, es decir, este circuito, que tiene dos leds, puestos, en forma de robot, en una, en un cartón, y con forma de cara, de robot, y vais a hacer, que los dos parpaden, a la vez, a una velocidad, de 4 hercios, pero ya, en este, como tiene un poquito, más de miga, pues, me enviáis, un pantallazo, del montaje de Frankie, de su conexión, que esto, os va a valer, dos bitpoints, un bitpoint, el vídeo del funcionamiento, y un bitpoint adicional, si lo entregáis, por GitHub, y ya, como, ejercicio, número 3, os propongo, que pongáis, al menos, una PCB Print, de estas, de, de estas, que os he puesto aquí, de las básicas, que tengan, un led, y una resistencia, pues, al menos, ponéis, una de ellas, y la conectáis, y hacéis, que parpadee, una frecuencia, de un hercio, y aquí, lo mismo, entregáis, un pantallazo, un pantallazo, del montaje, que os va a valer, dos bitpoints, igual que el anterior, un vídeo, del funcionamiento, que os va a valer, un bitpoint, pero aquí, os dejo, que entreguéis, hasta un máximo, de, cinco PCB Prints, y por cada, PCB Prints adicional, tendréis, un bitpoint adicional, de manera, que si lo entregáis, todo con el GitHub, y hacéis, los cinco PCB Prints, pues tendréis, en total, ocho bitpoints, en caso de hacer, más de un PCB Print, pues lo que os propongo, es que hagáis, dos grupos, de LEDs, y que, parpadeen, alternativamente, a la frecuencia, de un hercio, pero hay dos grupos, pues lo hacen, alternativamente, con el circuito, este de la puerta, así que, eso es todo, por mi parte, y esto es todo, desde, DobbyJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.